De que su excelencia tenga a bien, iniciar el proceso de investigación con el fin de verificar la vivencia de las virtudes heroicas del predítero Agustín María Álvaro Coto Orozco, sacerdote diosesano, quien vivió y trabajó en nuestras tierras por más de 60 años, dejando una visible huella. El querido Padre Coto, como le conoció siempre el pueblo, nació en Cartago el 28 de agosto de 1922 y falleció en San Isidro el General el 4 de junio del 2014. Transcurrido el tiempo que el derecho establece para la introducción de una causa de beatificación y canonización por vía de la práctica de las virtudes en grado heroico, sabidos de que la Iglesia pide que se introduzcan causas de beatificación de fieles que hayan fallecido con fama de santidad y que ésta sea constante y difundida en diversos lugares. Y por último, seguro de que en este caso, dicha fama ha sido espontánea y no procurada artificiosamente, pues el respeto y admiración hacia el Padre Coto se constata de forma natural, nos anima a plantear dicha solicitud. Esta fue la solicitud que se le hizo al obispo de la diócesis de San Isidro del General, Monseñor Juan Miguel Castro, durante la Zonema Eucaristía de celebración de los 110 años de la parroquia San Isidro Labrador. El presbítero Oscar Navarro Curapárroco hizo lectura al documento firmado por los sacerdotes donde se le pide una investigación para que Monseñor Álvaro Coto Orozco reciba la beatificación y canonización en grado heroico, por lo que el obispo dijo que se hará una investigación del Padre Coto. Lo primero que la Iglesia se hace es proceder a una minuciosa investigación sobre la persona que se está solicitando, pues vamos a iniciar esto y pues el tiempo va indicando el camino a seguir. Entonces, pues vamos a aceptar esto y vamos a continuar el camino que la Iglesia pide en relación a estas solicitudes. Por otro lado, Monseñor Juan Miguel Castro destacó la gran celebración de los 110 años de la fundación de la parroquia San Isidro Labrador. Corría el año 1914, cuando solamente existía una diócesis en nuestro país, la diócesis de Costa Rica y presidida por Monseñor Juan Gaspar Storch. Cuando la Iglesia pone sus ojos en la zona sur y establece una parroquia en el Valle del General, fue una decisión muy profética, pues desde este centro de la zona sur se fue propagando la buena noticia hacia el interior de la región hasta llegar a la frontera con Panamá y la costa pacífica. Una decisión muy acertada, porque se comenzó a solidificar las bases de lo que hoy es la diócesis de San Isidro. Una decisión que llevó a los sacerdotes enviados por el Obispo a construir una iglesia en salida, una iglesia que llevara el Evangelio entre selvas, ríos y costas a los cientos de fieles y necesitados de Dios en aquellos tiempos. Una experiencia eclesial que en pocas palabras es difícil de escribir, pero que en el contexto de nuestra celebración de los 70 años de la diócesis de San Isidro la podemos valorar como una obra extraordinaria. Así es nuestra iglesia, siempre evangélica, misionera y en salida que desde hace 110 años se presenta en esa región sur del país. Una próxima celebración serán los 70 años de la diócesis de San Isidro el General que la misa solemne se celebrará el 19 de agosto. ¡Suscríbete al canal!